Noche de Mente Noche de Mente Noche de Mente Y él también está en la lista, mi amor, él se lleva todos los votos, ya te lo digo El señor Diego Galombe ¡Bravo! 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 Bueno, mientras todo esto pasa, Carla les va a decir cuáles son las redes y la manera de... ¡No te la puedo creer, de verdad! ¡Si llega! ¡Bueno! Te lo hice a propósito Traje un mate riquísimo ¡Ahí voy! ¿Querés uno para bajar? ¿Eh? No, no, está bien perfecto 11, 76, 16... 24, 26, no puedo sonrar Es el número de nuestro WhatsApp, ahí recibimos los mensajes más hermosos del mundo De verdad que nos emocionan los mensajes que estamos recibiendo, que son muy preciosos ArrobaTV-Publica con el hashtag Noche de Mente en nuestras redes sociales por Twitter o por Instagram Y aquí nuestro QR en pantalla Traje las letras medio complicadas, las palabras cruzadas ¿Qué hace? ¿Qué hace nuestro QR para venir a participar y jugar con nosotros? ¿Qué hace? Me lo devuelven para la mesa Me encanta que lo devuelvan ¡Para de comer! ¡Ya terminaste! ¿Y qué mandan a esos números que dice Carla? ¡Videos! ¡Videos! Por supuesto, vamos a ver Que leo mostrando su lugar, su vida, sus emociones Vamos a ver este video ¡Hola, dale! ¡Hola! ¡Hola! Me llamo Francesca, soy de Mar del Plata Es nuestro primer día Es nuestro primer día viendo su programa y me gusta Acá está mi abuela Me encanta Me encanta Me encanta Me encanta Hola, hola Carla Hola, hola profe Acá estoy en San Martín, provincia de Buenos Aires ¡Muy lindo! Disfrutando el programa ¡Muy lindo! Con Ángela Leiva Me encanta adivinar a ver qué hay adentro de las perlitas ¡Ah! Me encantan las chicas en Trio Miau ¡Son geniales! ¡Gracias! ¡Muchos besos para todos y para todas! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Desde San Martín! ¡Para todos y para todas! ¡Está la Nacional de Trio Miau! Voy a contar una cosa que le pasó ¡Próxima fecha! ¡Ah! ¡Pero claro! ¡Tocamos muy pronto! ¡Exactamente! ¡El 16! ¡El 16 de junio! ¡El 16 de junio! ¡El 16 de junio! ¡El 16 de junio! ¡Es un muy buen lugar! ¡Muy buen sonido! ¡Es un viernes! ¡Por supuesto que están todos acercados! ¡Avenida San Martín! ¡Nos deseamos lo mejor! ¡Le queda cerca la mujer del Partido de San Martín! ¡Es cerca! ¡Absolutamente! Justo, la señora de San Martín ¡Es ahí cerca! ¡Muy bien! ¡Hermoso! ¡Gracias Coco! ¡De nada! ¡Me acordé! ¡Plic! ¡Me hizo así la cabeza! ¡Vamos con otro video! ¡Hola Noche de Mente! ¡Somos Patricia y Limber! ¡Y estamos mirándolo desde Comodoro Rivadavia! ¡Hola Coquito! ¡Un abrazo! ¡Te vi cuando viniste acá a Comodoro! ¡Sí! ¡Beso enorme! ¡Gracias amigo! ¡Saludos! ¡Voy para allá a la Feria del Libro! ¿En serio? ¿Cuándo? ¡No te vio a vos! ¡Pero me va a ver! ¡Bueno bueno! ¡Yo no fui! ¡Así que si quieren invitarme no tengo ningún problema! ¡Me voy con el profe! ¡Vamos todos! ¡Fuele bien en Comodoro! ¡Fui mucho a Comodoro! ¡Mucho mucho mucho! ¿Fuiste a actuar? ¡A actuar mucho a Comodoro! ¡A Caleta! ¡A Martín! ¡A Martín! ¡Sí! ¡Comatola! ¡No tan esto! ¡No tan esto! ¡Acaba a ver Bolón Quiroz! ¡Acaba a ver Quiroz! ¡Acaba a ver cosas! ¿Hay otro video? ¡Ah! ¡Perdón! ¡No sabía! ¡Pero qué producción! ¡Pero qué barbaridad! ¡Hola Noche de Mente! ¡Muy buenas noches! El programa está 100 puntos. ¡Claro! ¡Está muy bueno el programa! ¡No me pierdo un capítulo! Todas las noches lo veo. Saludos desde Santiago del Estero. ¡Gracias! ¡Aguante Santiago del Estero! ¡Aguante! ¡Viste Satele mi amor! ¡Me encanta! ¡Muchas gracias! ¡Un beso a todos! ¡Tengo mucha familia y está mi abuela viviendo allá! ¡Besos siempre! ¡Nenina te amo con toda mi alma! ¡Besos! ¡Besos a toda la familia! ¡Como Doro a Santiago del Estero! ¡Qué bien! ¿Qué vamos a hacer acá? Bueno, esto augura una linda explosión. ¡Adelante señores Luis Enrique! ¡Muy buenas noches! ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tenemos aquí? Tenemos un gran recipiente con un poco de agua caliente. Nuestro favorito. Nuestro favorito, sí. Está acá nuestro favorito. ¡Ja, ja, ja! ¡Cuidado! ¡Ja, ja, ja! ¡Cuidado! ¡Eh, nitrógeno! Cuando hay nitrógeno promete. Hoy tenemos un poquito de nitrógeno. Le faltan los lentes a todos. Cuidado, Carla, no te confundas de termos. Ella tomando. Por favor, se lo pide. ¿Murió? ¿De qué murió? Un mate de nitrógeno. Un mate de nitrógeno se tomó. Mirá qué cosa linda lo de Meyer con nitrógeno. Mirá. Mirá. ¡Arde, papi! Vamos a ver qué pasa cuando se confina, ¿no es cierto, el nitrógeno? El nitrógeno líquido. Ya sé cómo anda. Y se va, ¿eh? Se queda arriba. Claro. Lo que está pasando es que el nitrógeno está pasando de estado líquido a gaseoso. Y el estado gaseoso ocupa muchas veces más el volumen que el líquido. Entonces, infla el guante. Infla el guante, sí. Y acá podemos ver cómo la convección adentro se genera. Funcionó el guante asesino. Funcionó el guante asesino. Hola. ¿El guante asesino? Sí. Es negro. ¿Qué es lo que vamos a hacer, entonces? Vamos a poner un poco de nitrógeno en esta botella. Sí. Lo vamos a confinar. El nitrógeno va a pasar de estado líquido a gaseoso. Pero está cerrada. Y va a estar cerrada a presión. Esto va a levantar presión, 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 hasta que va a reventar. Explota, 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 explota. Y ahí vemos quién se casa, ¿no? Sí, guardemos el chocolate. El que desnucan es el que se va a casar. Y guardemos el chocolate por las dudas. No, te pido, por favor. Bien. Uy, 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 uy. Se repicó. Con un trincorrente. Con un trincorrente. Ahí es justamente meter el nitrógeno líquido que podemos ver acá abajo. Hay un agujerito. El líquido. Exacto. Como el corazón. Con agujeritos. No, lo que vemos acá es la condensación. Porque el nitrógeno líquido está a menos 196 grados. Sí. Entonces lo que hace es condensar el vapor ambiente, la humedad ambiente. Y esto es vapor de agua. Muy bien. Tengo la pregunta. ¿Y no se congela la botella? La botella se va a congelar. Ah. Va a perder rigidez y se va a poner más dura. Se va a poner como de vidrio. Exacto. Exacto. Y ahora confínese. Ahora confinamos la botella. Luis Enrico está listo. Ahí es una bomba. Confinala rápido y metela ahí adentro porque salimos todos volando. Ahí es una bomba. ¡Bomba! Ay, a ver. Vamos. Sonamos. Mamita. Mirá. Chon, chon. En todo momento es cuando hace. Ahora el instruido de nitrógeno. ¡Ay, aparte que apaja acá! ¡Aaah! ¡Alto, salto! ¡Alto, salto! ¡Aleluya! ¡La explosión! ¡La explosión! ¡La explosión! ¡Explota, explota, explota! ¡Explota, explota, explota mi corazón! ¡Esplota, explota! ¡Esplota! ¡Me va a darle! ¡Hermoso! 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 Muchas gracias. ¡Muchas gracias a todos! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Qué lindo! Como el pecho dolido Qué lindo, linda explosión Gracias maestro Nuestra invitada habrá sobrevivido Al susto Nos vamos a enterar en minutos Porque vamos a dedicarle a nuestra preciosa invitada Esta preciosa canción del trío Miau Tenemos suerte al verla Trabajando en nuestro país Actriz y periodista Sentís talento cuando La oís Tele y radio son como su casa Desde la mañana Y no se cansa Esta noche sabremos De su mente Lola Cordero Se hace presente Ay, qué lujazo mi amor De Barcelona Mi amor, en esa sangre preciosa Que tiene simpática, macanuda Lola Cordero Sobrevivió Estoy emocionada Nunca no le estuvieron tan bien ¿Cómo estás? Gracias Te hicimos alegría Te hicimos explotar el estudio Pero eso es un montón Casi te va corriendo Casi te va corriendo Es un montón, gracias Pero qué lindo video Me hicieron canción y todo Sí, para vos Bravo, Lola Cordero Gracias Ahí se puede sentar Pero, che, ¿están todos bien? Sí, sí, sí Es una forma de decidir No, no, ahí atrás sonó como si hubiera reventado todo el estudio Dije, ¿estarán bien ahí fuera? Sí, más que bien Sobrevivimos Basta, Juan Cualquieras, tu sillón Hacé lo que tenés que hacer, que es producir Te la voy a guardar Cómo le gusta el descontrol a este chico Todo el tiempo empiezan a tirar ese pelotita Que ya le empiezan a tirar a él y no paran más Y nosotros tenemos que hacer un programa acá Bueno, se divierten, ¿eh? No, no, no Lo pasan ¡Ey, ey! ¡Lo vi todo! Vamos a sacar un ojo Vamos a sacar un ojo Está pasando acá Te vas a pensar de nuestro país ¡Te vas a pensar de nuestro país! Ya vi todo Quédate tranquila que ya vi todo Como si hubiese llegado hace tres días, ¿no? Son veinte añitos acá Veinte, ya sabes lo que es ese libro Veinte ¡Qué baro! Basta, ¿eh? Bueno, qué lindo olor a tenerte Sí, un placer, el placer es mío Amo la televisión pública Amo estos estudios ¿Laboraste acá? Trabajé aquí hace muchos años ¿Qué hiciste? Y hicimos unos capítulos de ficción Ah, muy bien Sí, y trabajé como productora Y también en un par de ellos como actriz Gracias a Dios todo eso lo borraron No existe No hay registro No No hay registro De actriz en quequera No, no, no lo voy a decir Me da un chabar bueno Dale, contá un poco Todos tenemos un armario Todos tenemos un fiambre Lleno de cosas Sí Vampira en Desavillé ¡Ay, mamucha! Y bueno Un montón Era un montón Una vampira gallega era un montón Gerardo Romano el vampiro No, no, no No, listo, gracias por todo Un montón, listo No puedo contar nada más Necesito ver eso Espero que esté desaparecido De verdad No, debe estar en archivo Ya lo van a encontrar acá en archivo Dice que la escena del ¿Por qué estamos hablando de esto? Che, a verlo de Barcelona Es el trailer La escena del barril va en la promo Claro Va en la promo Bueno, 20 dijiste ya 20 años 2003 llegué ¡Qué bárbaro! 20 años En carácter de turista No, me casé con un argentino Y entonces me vine para acá Y entonces me vine para acá ¿Te casaste en España? No, me casé acá ¿Te enamoraste en España? Me enamoré en España Queremos hablar de la historia del amor ¿Cómo fue? ¿Él qué había ido a hacer? Él era guardavida Ha ido a estudiar Pero no vamos a hablar más Ah, ok Ah, no queremos hablar de él No, no queremos hablar Perfecto ¡Cállate la boca! Te lo dije Que te calles la boca Esta es la última vez Se había puesto Román No, no, no Esto es un problema ¡No, no! ¡Esto es un problema de mí! Perfecto Cuando hablo de mí No me traigo muchos problemas Este es el programa de la comodidad Nunca te vamos a hacer de estilo cómoda Para, y yo quería saber Me intriga cómo Cuando llegaste Cuando llegaste Laburabas en los medios allá Viniste ¿Cómo llegaste acá? Yo allí trabajaba como productora teatral Era actriz y demás Pero mi último trabajo Los dos, tres últimos años Había sido productora teatral De monólogos de la vagina Y aquí también fue un éxito Y allí era yo la gerente en gira Había sido un exitazo teatral La verdad que en un momento Era como que pasamos de Tranquis A ser las estrellas número uno Tener carteles por todo Barcelona Hacer temporadas en Madrid-Barcelona Barcelona-Madrid Y los días libres Irse de gala Se aprovechaban para ir a hacer funciones A cualquier otro lado de España Irse de gala Bueno, vos sabes lo que es trabajar Como así Y Coco también Pero era de lunes a domingo Sí, Coco Irse de gala Claro, yo quería quedar canchero Porque yo sabía que Irse de gala Irse de gala Irse de gala Irse de gala También nos vamos de gira Yo me acuerdo Porque cuando hice una tira Para España Sí Mi compañera Mi compañera Me dijo Porque yo hacía pareja Con una actriz española Sí Y ella me decía Ay Coco Cuando vayamos a España La filmábamos acá Una tira que salía de España Que se filmaba acá Cuando vayamos a España Las galas que vamos a hacer No sabes No vamos a ir por todos lados Galas por funciones especiales Galas por funciones especiales Pero ¿Sabes por qué no me equivoco? Porque sos española La grieta en España Es si la tortilla lleva cebolla O no Pero también es cierto eso En Asturias te la van a hacer de una manera En Madrid te la van a hacer de otra Pero nadie pone chorizo Nos engañaron No Yo creo Sinceramente Calculo que en algún lugar de España Alguien la debe hacer con chorizo Porque a la tortilla se le pone todo Es huevo, chico Huevo y papa Es cierto Y esa comunidad que vino acá Habrá instalado un poco la posibilidad Seguramente Y luego también vas ayornándote A lo mejor le ponían otra cosa No había Bueno, chorizo colorado Que es lo que hay Claro, claro, claro Pero es una diversidad Te mandaste ahí para ese mismo mundo Yo lo que hice fue empezar de cero Fui figurante Lo que ustedes llaman extra Fui figurante especial Lo que llaman extra especial Trabajé como productora Como directora de casting Hice publicidades muchísimas Trabajé para publicidades radiales Y luego de ahí Lo conocí a Beto Y me llamó para hacer el programa de radio De Bien Levantado Que fueron 16 años hermosos Maravillosos en la pop 16 años hermosos Super reconocible En pop Estuvimos en mega Primero arrancamos en mega Luego estuvimos en pop Y de pop nos fuimos a la rock and pop Y de la rock and pop fuimos a continental Claro Esos 16 años de Bien Levantado Pasamos por cuatro radios Claro Yo los crucé mucho Porque yo estaba después de ustedes Claro En la pop Trabajamos Compartimos muchos años Muchos años Pido perdón No sé esto ¿El programa terminó o vos te fuiste? No El programa terminó La última temporada que se hizo Yo era la única sobreviviente Yo y Julio Que Julio Viste como Está Beto y Julio Viste que siempre hay alguien que Pero de artística y de producción Exceptuando Julio Fue la única que quedé Como me pasó en Bendita también Era la única hasta este año Que ya termine en Bendita Era la única que quedaba del panel original ¿Cómo fue el panel? Del que nadie se acuerda nada más que yo ¿Cómo fue el panel original? El panel original era Jorge Lafauci Sí Fabián Doman Fabián Doman de panelista Fabián Doman de panelista Analia Franchín Sí La Franchín Claudio Alvarenque Sí Claudio Yo y María Isabel Sánchez Mirá vos Mirá el panel que fue La primera temporada de Bendita Que iba a ser un programa de verano Y bueno funcionó Y terminó quedándose después Pero ese era el panel original Qué bárbaro ¿no? A hoy que es un programa icónico de la televisión Totalmente Yo creo que queda en la historia de la televisión Bendita ya es un programa de culto ¿Y no estás? No Este año ¿No quisiste? No, no, no es que no quise Yo vengo de romper muchas cosas De romper ciclos No romper Cerrar Viste cuando llego Estaba por cumplir 50 Y había cosas que yo necesitaba Cerrar Cerrar pero Pero con un cierre lindo Para arrancar cosas nuevas Claro Entonces fue Quería trabajar con una mujer en radio Me lo propuse Y empecé a trabajar con Nancy Pasos en Mega De 6 a 9 Sí Claro Que arrancó ahora O no arrancaron ahora Hace poco El año pasado estuvimos en Metro Y este año estamos en Mega Cambiamos de radio Pero siempre ruleta rusa Te tengo malas noticias ¿Qué pasó? No, no No le van a hacer esto Apareció el material de archivo ¡No! Apareció la vampira en desavisaje Y la tenemos aquí Si no quiere Si no quiere Para Si Se ríe Se ríe Ahí está Miren Ya me dio miedo Alejo Ortiz Alejo Ortiz Mi amor Esa es la otra vampira Ok Y esa es la del desavis blanco Alejo Esa soy yo ¡No! Esa soy yo ¡No! Pero te mata ¡No! Sí No lo puedo creer ¡Qué planos cortitos! ¡Sí! ¡Sí! Y ahí está Romano Se convirtieron en familia Levantame el aplauso Por favor Se convirtieron en familia Por favor ¡Dale! ¡Bacala! Vos sabés que sí Cómo nos cuidaron Ni lo bien que se portaron La verdad que tengo unos recuerdos hermosos de esa época Pero es hermoso volver a ver lo que lamentablemente ya no pasa Que no es solo hacer ficción Sino hacer ficción arriesgada Exacto O sea realmente Era un riesgo Hacer Sí Vampiros en televisión Es hermoso Fue un riesgo total La crítica nos hizo percha Pero no nos importa Nada Acá estás No nos importa Gracias a esa vampira Hasta aquí hemos llegado A esa vampira acá estás Mirá Hermoso Y mira lo bien que te fue Ay que sí Y te escucho decir A los 50 quería cerrar un poco Quería trabajar con una mujer Sí Vos sos un gran sostén Todo el mundo quiere tenerte en su programa Porque saben que van a vos Y todo sale adelante Que siempre vas a tener una ocurrencia Siempre vas a tener Pero no tenés ganas vos De protagonizar algo así Mira me han dado la oportunidad Y no lo he disfrutado Mira Lo cual demuestra Yo donde me siento cómoda Y donde Donde creo que Que soy yo al 100% Sí Es haciendo de segunda Yo creo que uno en la vida Tiene que tocar muchas teclas Del piano Y ahí donde dice Acá fino Esto es lo mío Donde yo me siento cómoda Donde soy creativa Donde lo hago bien Y además me hace feliz Es haciéndole la segunda al conductor Es hermoso Yo lo disfruto muchísimo Y siempre que me tocó Porque he tenido oportunidades Tanto de conducir en Telefea la noche Tuve un programa que duró un año Lo pasamos muy bien Con Claudio Villarroel Y que nos fue muy bien He conducido en radio sola también Y más allá de que han sido oportunidades hermosas Pero yo no lo terminaba de disfrutar Hay algo que me pone en un lugar de No sé de importancia Pero de responsabilidad Sí, de una responsabilidad más grande Y yo no puedo disfrutar A mí me sale el ¿Qué hace falta? Esto Che, que alguien haga algo Voy El conductor se tiene que levantar Porque pasó no sé qué Y continúas vos El remate El chiste El que se le ocurre algo Y a vos se te ocurre otra cosa Como para agrandar la charla ¿Me explico? Totalmente Yo lo recuerdo Calculo que eso le debe pasar a los No sé A un volante en un equipo de fútbol Que sabe cómo pasarla Para que el otro meta el gol A un muy buena analogía Totalmente El número ocho Es eso Bueno, yo creo que uno sabe Uno tiene que aprender también en la vida En qué lugar es bueno Muy bien Y en qué lugar No solamente es bueno Sino que lo disfruta y lo pasa bien Perfecto ¿Qué es lo que hace que seas buena? Sí Si lo estás disfrutando Eso es lo que hace Porque por ahí como conductora Sos excelente Pero si no lo disfrutas No No terminas siendo buena No Y cuando uno no disfruta las cosas Se vuelve idiota Sí, triste Sí, se vuelve tonto Entonces uno tiene que saber en qué lugares Se oscurece uno cuando no disfruta Me gusta porque lo tenés analizadísimo Aparte Pero recontraanalizado Esto ha sido laburado Re... Vamos a intentar profundizar en tu mente Ok A través de la presencia de un científico Que es el doctor Golombek Que va a hacerte algunas preguntas Para que conozcamos un poquito más tu mente Tuvimos una charla en la previa Una charla Sí, ya estuvimos ahí Ah, ya estuviste ahondando en la mente Un poquitito Y voy a ir con dos Ella, sí Está bien Con dos preguntas clásicas Pero para que preguntes muy rápido Y sospecho por dónde va la respuesta ¿Tu mente es más intuitiva o más racional? Qué buena pregunta Soy intuitiva como buena Aries Pero soy muy terrenal como gran ascendente en Tauro Es la explicación que dan algunos astrólogos Pero claro que sí Pero claro que sí Me encanta que le contestes con los signos a nuestro científico Que los debe odiar Obvio Obvio Pero a todos y a todas Pero por supuesto O sea, son las dos cosas Ariana, como yo Soy muy intuitiva y soy muy racional Me gustan las cosas Bien hechas, ordenadas Soy bastante obscen en un montón de cosas Bien Vayamos ahora a Barcelona Granada A tu infancia ¿Cuál es el primer recuerdo que llega a tu mente? El primer recuerdo Subiendo las escaleras De la mano de mi hermana Yendo a mi casa Y yo pateándola porque no quería volver a casa Quería seguir jugando Debería tener 3, 4 años No tenía más Que es más Creo que este recuerdo Lo he comentado con mi hermana O con mi mamá Y me han dicho Pero no te puedes acordar De cuando vivíamos ahí ¿Tu hermana es mayor? Sí, mi hermana es 10 años mayor Yo tengo 50 Mi hermana debe tener 60 Yo tengo un otro 59, 60 Que muchas veces lo hemos hablado Y me dice ¿Cómo te puedes acordar de eso? ¿Y eso era en Barcelona? Perfecto En Barcelona Concretamente en Sabadell Vivimos en Barcelona capital Pero antes de llegar a Barcelona capital Vivimos en Sabadell Que es un pueblito de él ¿Y con qué sueles soñar tu mente? ¿Tenés algún sueño recurrente que te acuerdes? Vuelo mucho Un montón Pero volás ¿Vos volando? Literalmente Yo paso muy bien ¿Sos como Superman? Sí, sí Veo todo desde arriba ¿Bien alto o más o menos? Porque ahí hay un gran dato Surfeo Según los metros Así Ah, vos tenés mucho estudio ¿Sabes que yo en una época soñaba un montón que volaba Y hace mil años que no soñaba ¿Y a qué altura volabas? Me acuerdo que como que por arriba de los edificios Ah, claro ¿Eso es alto o es? Bastante ¿Qué te dije? Tenías razón Tenías razón Yo debo ser de chismosa, abuelo Más a la altura de las ventanas Alta, pero más a la altura de las ventanas Y bueno, mirá lo que se dice Es periodista Es periodista Claro, es cierto Es periodista sueño Luego cuando Pesarías tenemos todos Pero sí hay un sueño Que es de Quiero correr Y no podés Y no puedo Y no Como que no me da la potencia No, pasa siempre Es difícil eso O sea, me pongo mucha garra Y como que no No alcanza la fuerza Ahí va Para mí tenés que jugar al 18 Para mí ¿Al 18? Me lo anoto ¿El 18 cuál es? No tengo la más mínima idea El 17 en la desgracia El 17 en la desgracia Dice la línea bonita El 18 no tengo idea ¿O qué dices el año? El 18 es los vasos ¿Los vasos? No sabemos Yo tengo una pregunta ¿Por qué me pregunta todo eso él? Porque queremos conocer a nuestras invitadas Porque se llama Noche de Mente Este programa que tiene dos acepciones Una noche llena de dementes Y una noche de la mente Elegí ¿Cuál elegirías vos? Una noche De mente, de mente siempre Sí, sí, bueno Sí, tenés razón Correcto Es la que más somos Si hay que reventarla La reventamos todas Vamos Así se llama la biografía Si hay que reventarla La reventamos todas La gallega tiene pinta De que si vamos a jugar Fuerte Hasta que se termine el partido Sí, obvio Por supuesto Sí Esa es la gente que a mí me gusta Bueno Atención Ahora vamos a hacer otro juego Ok Que es un juego muy tradicional De este programa Que tiene una presentación A ver El juego Juego De la invisibilidad Visibilidad Cientos Quizás miles De perlas Encerradas En un frasco Libérennos Perlas que hablan Perlas que tienen vida Hoy estamos menos iluminadas Porque no me gusta Más luz ¿Dónde está la luz? Hoy tengo el poder Para hacerlas callar No seas así Porque estuvimos tejiendo Antes del programa Entonces cuando Te podemos cantar una canción ¿Tenés algo para decir? ¿Tenés algo para decir De las perlas? Nada diría Son mis amigas Nada diría Son mis amigas Vamos a mamita Estas perlas Estas perlas son Juguetonas Escondedoras ¿Escondedoras? Sí Hay una zona de pulso Sí, sí Hoy estoy Yo también estoy Sí, sí, sí Se llama zona de pulso Bueno Sí Tu misión Es adivinar No, no quiero adivinar Quiero meter la mano dentro En un ratito Pero ahora no Porque adivinarías con la mano Ok Tu misión es adivinar Que hay acá adentro Por supuesto que te vamos a ayudar Dándote pistas Carlas te va a dar pistas Ok Y el doctor también Te va a dar pistas De una manera científica Sí Pero si intuitivamente Cuando yo digo un objeto Digo cualquier cosa Puede ser una llave Una botellita Una bolita Un caramelo Cualquier cosa Una tortilla de papas Intuitivamente tuvieras que decir ¿Qué hay acá adentro? ¿Qué hay acá adentro? Lo primero que te venga a la mente Lo primero que viene a la mente Habla mucho de uno Algo de plástico o de color Algo de plástico o de color Pero decime un objeto ¿Qué sería? ¿Qué sería? No te censures Lo primero que venga a la mente ¿Un autito? Un autito Un autito o de color Ganas de irse ¿No? Ganas de viajar Ganas de viajar Necesidad de terminar con ese sueño De no poder salir De no poder buscar Ese vuelo Ese vuelo rasante Es la conductora de su vida ella Es cierto Es el auto de Thelma y Luis Nos vamos a dar un Pero a ver Como conductora de tu vida Tengo una pregunta muy importante ¿Tenés un chat telefónico con vos misma? Es una pregunta Sí Bien Muy bien Son de este grupo Qué mujer Qué mujer Qué mujer Sí Como buena Como toda persona de bien Está perfecto Y sí ¿Tenés más de uno? No, no, no Ya personalidad múltiple Hubiera sido un montón No, yo no Pero yo tengo ¿Y por qué las organizás? Sí No, eso No, no tengo dos Ochi Después te preguntás ¿Por qué te pasa La cosa que te pasa? Por tener dos chats No seas así Por tener dos chats Y hablan entre ustedes Entre los chats Se hablan Se mandan fotos Se mandan fotos Tengo todo organizado Ay, no tenés una foto Tucha en pijama Tengo todo organizado Y en otro chat dice Si yo te mando en pijama Vos mandame en calzoncillo Y así hablan Te digo que lo voy a pensar Me está gustando la idea Por favor Ay, Dios ¿Voy con la pista número uno? Adelante La pista número uno Me encanta lo que hay ahí adentro Te aviso Eso es pista Su origen se remonta Al siglo XIII En Oriente Y su primer nombre fue Mamluk Mamlu Mameluco Mamluk Podría haber sido mameluco Mamluk No es un mameluco Con M Perlas Perlas Mamlu 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 Perlas Siglo XIII Siglo XIII Siglo XIII en Oriente Y su primer nombre fue Mamlu Entonces ya descartamos plástico Y descartamos colores Es cierto Es cierto Con lo cual O es cerámica o es metal Pero qué inteligente Podría ser madera Podría ser algo Comis, comestible Madera Pero qué ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Puede ser metal o madera? Una versión actual De algo que nació En aquella época ¡Claria! 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 Que bien estuviste Bueno No, sí, soy brillante Soy brillante Pero aparte tiene que ser pequeño Para que quepa ahí Sí, es pequeño Bueno, la ayudamos Vamos a ayudarte un poco Mirá Mirá de abajo hacia arriba, Lola Fijate cómo las perlas Empiezan a desaparecer Para que vos puedas divisar el objeto Me intriga de quién es Quiero ver todo ¿Son de acá? Me vuelvo loco Ahí está Está más arriba Se ve que está más arriba Todavía no Voy con la pista número 2 Dicen saber el futuro Nosotras Las perlas Un reloj Un reloj Qué buena metáfora Qué buena metáfora El reloj sabe el futuro No es un reloj Mirá cómo la ve Lo de Mamluk Va por otro lado Más en el corriente ¿A qué? Dicen Vos callate la boca Me está chumpeando la Dicen Ah, ya sé lo que es Dicen Dicen ¿Qué es el cielo? Una lámpara Lámpara del genio La quiero igual No Era buena porque Una lámpara de Aladino Frotto Sería genial Le pregunto al futuro Sale el genio y me lo cuenta Un poco más de milita Me gusta No es Me gusta Por ahí andame Es más o menos No es A ver, a ver Podés, podés También podés picar algo Que tenemos ahí unos chocolatitos Con dudas ¿Querés un pedacito de chocolate? Sí, por supuesto Voy con la tercera Dice Para mí ya vas Cada interpretación depende de tu elección ¿Qué? Cada interpretación depende de tu elección Su origen se remonta al siglo XIII en Oriente Dicen saber el futuro Y cada interpretación depende de tu elección Interpretación A mí me confundió más Porque sabe el futuro Estoy pensando en runas Ya sabemos qué es Usted se calla la boca No le va a dar pistas ¿Una invitada trajo algo parecido con lo que hay ahí adentro? ¿Una invitada...? No ¿Polémica? No No, 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 no Estoy pensando en runas Ninguna invitada es polémica En... Va por ahí Va por ahí Va por ahí Va por ahí, claro ¿Qué más? Seguí, seguí Bola de cristal La Bola de cristal Podría haber sido Está dentro del rubro Bueno, fue Bola de cristal ¡Cartas! ¿Cartas de qué? ¡Cartas del tarot! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí, Lola! ¡Mundo de cristal! Decime que no se mojaron Porque me vuelvo loca A ver esto ¡Claro! ¡Qué escanero! ¡Dejá de meter la mano a ella! ¡Ay, perdóname! ¡Sacána, sacána vos, Lola! ¡Sacána! ¡Ay, qué plata entero! ¡Me encanta! ¿Me la puedes llevar a mi casa? No, no Sí ¿Por qué no? Pero si vos no pagás la telografía ¿Voy a ser productor? ¿Dónde está el productor? ¿Dónde está el productor? Acá hay uno que manda Ven acá Son carísimas, ¿eh? ¡Sacána, sacána! ¡Ven acá! ¿Me buscas la bolsa de plástico Que me la llevo a mi casa? Gracias Yo dije que no ¡Upa, upa, upa! Se pudrió Esto es muy placentero ¿Tarot marsellés? Ya te digo, no sé Lo único que espero Es que no se hayan mojado Por nada del mundo Dicen que el más potente Es el egipcio Me encanta el estuche Me encanta el estuche Me vuelvo loca Ay, mostralo Ay, chicas Y no se mojaron Ay, por favor ¿No? ¿Y es? No, es un chico Atención, por favor Es importante que me escuchéis Por favor ¿Quién es? ¿Qué tal? Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes ¿Cómo estás? No lo conocemos Jorge Aragón Castilla ¿Cómo le va? Un gusto Periodista español Aquí en Argentina Hace muchísimos años Por supuesto Menos que ya no lo conocemos No lo conocemos ¿Lo conoces vos? Sí, pues me va a tener que salir Porque es el único gilipollas Que había para disfrazar de español Así que me han traído aquí Y aquí estoy Españolísimo Pero así Tortilla española ¿Qué como hay la tortilla española? Así, española ¡Olé, coño! ¡Olé! ¡Olé! ¡Joder! 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 ¡Hostia! ¡Joder! Me gusta mucho ¡Madre mía! ¿Eh? ¡Madre mía! ¡Hostia, madre mía! ¡Hostia, madre mía! ¡Se parece bastante al profesor de... ¿No? ¿Eres igual al profesor? Igual al profesor de... ¡Me lo dicen mucho! ¡Ah, tenés razón! ¿A qué es igual? ¡A de la Casa de Papel! 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 ¡Me cago en la leche! ¡Y leches! ¡Y leches! ¡Ey! ¡Que viva la madre! ¡Ese me cago! Y estando una españolísima... Sí. ...como está aquí... ¡Viva la madre que me parió! ¡Viva la madre que me parió! ¡Olé! 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 ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Hostia, madre mía! ¡A dar por... Estando ella aquí... Digo, ¿por qué no le hacemos las noticias... ...las noticias españolas... ...pero con una españolísima? ¡Me encarga! ¡Le hacemos las noticias españolas... ¡Qué honor! ...que le tenemos toda la actualidad... ...de lo que está sucediendo en España... Pero aparte tenemos una comunidad... Una comunidad... ...española inmensa en la Argentina... ...que le va a encantar que usted le... ¡Me encanta! ¡Pero completamente hostia, joder! ¡Muy bien! Vamos, el noticiero le... A ver, es un noticiero... Sí. Lola, ¿estáis dispuesta para esta... Pero por... Pero ¿a qué no estoy dispuesta yo? Pero por supuesto, claro, Lola... ¡Pregúntame a qué no! ¿Qué hago? ¡Olé! ¡Por aquí, por aquí, por aquí! ¡Por aquí! ¡Mira, le va a poner un saco! ¡Le va a poner un saco! ¡A tomar un saco! ¡A enudarse! ¡Sí! ¡A tomar un saco rojo! ¡A tomar un saco rojo! ¡A ver eso! ¡La fiesta española, claro, por supuesto! Sí, para, para, me voy a cambiar el peinado... ¡Ah, se va a cambiar el peinado! ¡Mira, le está poniendo producción! Esto me permite meterme en el personaje de Española... Mira cómo entran en el personaje de Española... ...que ella le tiene que interpretar... Uno cuando interpreta un personaje tiene que cambiar algo... ...maquillaje, pelo, ropa... Fíjese, como una actriz que sabe... ¿Qué hacemos? Estamos aquí, ya está, estamos... Espera que aquí me... Ya estamos... Esto... Mira, se va a tomar unos anteojos... ¿Te gustan eso o te gustan eso? Esto, quiero esto... Eso le gusta, ¿Listo? ¿Estamos? Estamos... Bueno, vamos primero con... Bueno, primero, Coco, cuando nos quiera decir... ¡Acción! ¡Acción! ¡Tío! Che, serios, ¿eh? Serios, serios, por favor, serios... ¡Acción, coño! Muy buenas noches, bienvenidos al noticiero central... ...de la cadena más importante de todo el país... ...porque aquí representamos a todos... ...los galiegos, los catalanes, los madrileños... ...los andaluces... ...todo lo que haga falta lo representamos acá... Bueno, sí, tengo este compañero que es el que me tocó... Yo soy Jorge Argon Castilla... ...de las valencias, de las castañuelas... ¿Qué castañuelas? ¿Qué hablas? No, las castañuelas... No, no... Las castañas... Las castañas son ricas... No, no, no... Las castañas... Vamos, bien... ¡Madre mía! ¡Vamos, sí! ¡Madre mía, hijo de madre mía! Lo que le queremos traer... Bueno, primero, gracias por tu presencia, Lola... Un placer... Y vamos con el primer informe, por supuesto... El primer informe... El primer informe es la venganza del niño... Escucháis... Veamos la terrible venganza de este niño con sus padres... ...y el momento en que le quitan el móvil... El momento en el que le quitan el móvil... Vamos a ver el vídeo... Es tremendo, tremendo... Tremendo... Y ya que estamos con los niños, nos lo temíamos... Destroza toda la casa porque su madre le quita el teléfono móvil como castigo... Esta noticia, ojo... Nos expone que un niño de 12 años se ha enfadado en las últimas horas de esta forma con la madre... ...simplemente por quitarle el teléfono móvil como castigo... Como venganza, ha destrozado toda su casa... Espejos rotos, frigoríficos en el suelo e incluso... Es que es peor que el zorro de Evelyn... Ha hecho un agujero en la pared... La versión del hermano Mario de Estados Unidos... Tremendo, tremendo... Supongo que ya tiene... Oscar, ríate del zorro de antes... Esto te dice mucho hasta qué punto la adicción al móvil entre los niños es peligrosa... Bien, bien, volvemos, volvemos... Realmente esto no es un niño enojado, esto es un allanamiento, es un allanamiento... Realmente esto, lo que ha pasado aquí seguramente es que han entrado a robar a la casa... Le han amenazado al niño, le han dicho, si tú no dices que eres tú... Volvemos por ti y por toda tu familia... Y él por proteger a su familia ha dicho, he sido yo... Pero ahí se han llevado hasta el dinero de... Es imposible, es imposible que un niño haga eso... No, no, horrible, horrible, horrible... Esos padres tienen terapia de por vida, ¿no? Terapia de por vida para el padre, para no saber qué niño está viviendo... Chuki, chuki... Si no, se ata con cadena... Realmente, que llegó la madre y entró a la casa y dijo, hostia, joder, madre mía... Bueno, vamos con otro nuevo informe, este es increíble, realmente rompió toda la televisión española... Se llama La cabra escurridiza... Veamos la habilidad de esta cabra... Para escapar de su situación... Y liberarse hacia la libertad... A ver, a ver, a ver, a ver... Veámosle, veámosle, ole... Este vídeo, de verdad, que me sigo asombrando... Manda web... Cómo se escapa la cabra... ¿La veis ahí? ¿Cómo se escapa? ¿Cómo se escapa? Me parece imposible porque está en la jaula perfectamente cerrada... ¡Ay, no! Ahí está, ahí está, ahí está, mira... ¡Oh! Se escapa la cabra... ¡Qué barbaridad! Llega con esa especie de artilugio extraño... Que le sirve como de balancín para darse como un pequeño impulso... Y luego tiene la habilidad, la destreza... De darle al lugar exacto para abrir la verdad... Estas habilidades se pueden ver en animales... Y se escapa, y se escapa la cabra... Se escapa la chiva... Se escapa de tanto decirle durante año... Sale ahí, chivita, chivita... Sale ahí, de ese lugar... Y el día que sale... ¡Hostia, jodé, madre mía! ¡Madre mía! El día que sale... Que todo el mundo diciendo... Que por qué se ha escapado... Eso digo yo... Bueno, calmar... Es que me indina... Porque año de generación... Año de generación... De tradición... De gente gritando... ¡Sal de ahí, chivita! ¡Chivita! ¡Sal de ahí, de ese lugar! ¡Que no sale! ¡Que la chiva no quiere salir de ahí! ¡No quiere salir de ahí! ¡Hostia, jodé, madre mía! Calma, respiramos profundo... Volvemos a nuestro ser interior... ¡Ah! Una vez más... Luna se estaba peinando... ¡Listo! Volvemos al noticiero... Vamos, sí. Siguiente informe es... ¡Ah! ¡No te puedo creer! Señora, cuide a su niño... ¡Mirá dónde metió la cabeza a este niño! ¡Por Dios! Observémosle, observémosle. Increíble. ¡No! Observémosle a este niño... Que ha hecho unas cosas... De esas cosas que hacen los niños... No, cosas no. Cosas, cosas. La S, S, la Z y la C... Sonido C. Y la Z y la C... Y ahí es donde se me mezcla. Las cosas... Este niño ha metido la cabeza... Que el niño anda ahí. Anda ahí. Anda ahí. Y cuando el padre, la madre, el tutor encargado... No le está mirando, no le está prestando atención... Es donde el niño, ¿qué hace? Bueno, investiga por demás. Bueno. Ahí tenemos el video. A ver. ¿Qué hizo el niño? Es muy triste, es muy lamentable, pero es cierto. Este pobre curioso, niño curioso y juguetón, mete la cabeza en el hueco de la silla, pero no consigue sacarla y esto hace que luego, al final... Ay, no. Mira, sin necesidad de los bomberos, porque la madre la saca, pero de milagro. Esta silla es perfecta para el pervertido que le gusta oler culo. Porque tiene el agujero para la cara. Es un agujero muy raro, ¿no? Es que parece una pantalla, como si fuera la forma de una pantalla. Extraordinario, ahora dígame, que me pongo loco, me pongo loco. ¿Qué es lo que pasa que la madre no le está cuidando al crío que tiene que meter en la cabeza? Siempre cuida la madre. En una y ahora hay que darle la silla para que se le lleve a su casa. Jorge, a su casa. ¿Dónde estaba el padre? No sé, ahí se veía solo la madre. ¿Dónde está la madre? ¿Qué te pasa? Es que estaba con la madre. Pero escucha la mirada. ¡Joder, madre mía! Pará, vamos a un corte. Vamos a un corte. Nuestro conductor está teniendo un ataque de ansiedad. Lo controlamos. Damos su medicación. Volvemos enseguida. ¡Hostia, madre mía! No se bañan. Dios mío, se desmadró, se desmadró. Un minutito de tanda y volvemos. No te vayas ni canciones de canal. Noche de mente. No lo van a creer. Noche de mente. Noche de mente. No hay que fingir demencia ante todo. Ante todo hay que fingir demencia, ¿sí? Siempre, pasa lo que pasa. Bueno, estamos al aire, chicos, pero estamos chumeteando, charlando con la amiga y divirtiéndonos. Vamos a jugar a Mentime que me gusta, un juego muy tradicional de los primeros juegos que hemos hecho en este programa. Estamos preparadas. Para los que están viendo el programa por primera vez, tres caramelos Carla, tres caramelos Lola. ¿Alguno de ellos puede tener sal? Acá, acá. ¿Ninguno de ellos puede tener sal? ¿Los tres pueden tener sal? No lo sabemos. Lo importante es que cada una de ellas tiene que mentirle a la otra. ¿Vas a romper mucho más? No, porque estaba en mi silla más alta que la de Lola y yo estaba así, bueno. Es que soy chiquita yo. No, no. Vos sos alta. Yo soy pequeña. No, no, por favor. Que este es un duelo de actrices. Ya sabemos que Carla está pasando un momento muy fuerte a nivel actoral porque está siendo un éxito. Consulta. Y está agrandada. Yo como. Ella dice si es salado o dulce. No era tan difícil, Lola. ¿Cuántas veces te lo explicamos? Sí, pero soy gallega, tardo. Tengo un delay. Él ya tiene que adivinar cuál es el curso. Mi pregunta es, yo no le tengo que contestar a nada. No, no, no. Sí, podés hablar, le podés preguntar. Le puedo mentir. Le podés preguntar, le podés mentir, le decís, hay que sal, es un asco esto. Lo que te pinte. Lo que a vos te pinte. Momento especial. Y en un momento yo, cuando ya el tiempo se nos está agotando, tienen que decir, ¿tienes sal o no tienes sal? Ok, listo. Vamos, son tres rounds. Ok. Vamos por el primero. Protagonista del divorcio contra la vampira negra. ¡Oiga! ¡Prepárate con la vampira! Vamos a jugar. Bueno, voy, ¿eh? ¿Arranco? Arranca, Carla. Arranco, ¿eh? Vamos con todo. Quiero que sepa que yo, con el ámbito que tengo, me los compro. No importa lo que... ¡Ya, Cris! Ay, se ve la emoción. Se ve la emoción. Está moviendo la pierna este cuantorola. Está así. No te voy a preguntarle lo que vos quieras. No te voy a preguntarle nada. ¿Qué adivinas? ¿Qué adivinas? ¿Qué es? Salado. Voy a sacar la tarjeta. Mirá, la voy a poner acá. Ok. Para vos es salado. Sí. Ahora te toca a ti. ¡Wow! Tomá. La gallega cuando entra. Es brava la gallega. Es una vampira. Es la verdadera vampira. Quiero trabajar en tu programa. Quiero que venga mamita una noche con nosotros. Qué lindo. Tiene que venir una noche mamita con nosotros. Arianna. Ay, qué difícil. Mirá, tiene sal. ¿Tiene? La veo sufrida. No, no tiene. Pero ya dije que sí. No, no tiene. Pero sí, sí, tiene. Yo dije que sí tiene. Tratá de ayudarme con el peón. Decir lo que quieras, todo el tiempo. Porque son la conductora. Vos decir lo que quieras. Tiene sal. Tiene sal. Tiene sal. Tiene sal. Tiene sal. Yo dije, yo dije tiene sal. ¿Vos te acordás con los mil de todos? Las dos dijeron que sí. Ok, vamos a ver. El de Carla. La Lola dijo que tenía. Y tiene sal. Muy bien. 1-0 Lola. Y el de Lola. La Carla dijo que tenía. Hostia. Y hostia. Qué casualidad. Bien. 1-1. Madre mía. Pueden tomar agua si quieren. Qué gana. Mirá, le entraste de lleno. Qué fuerte. Sí, sí, sí. Así todo. Así, sí. Así la vida. Así la vida. Así la vida. Amo. No, no. Va a salir una noche con nosotros. ¿Será de limón? ¿Será de qué será? Decíame suerte. Debería ser de limón. Este está menos fresco. Está más durito. Bueno, porque hemos guardado algunos. Este quedó de año pasado. Este es cuando vino Pepe Cibrián. Sal de vuelta, nene. Sal de vuelta. Sal de vuelta. Sal de vuelta. Mira qué seguridad, ¿eh? Esto ya lo guardo. Lo dejo acá. Sal tiene. Te toca. Hostia, Dios mío. Hostia, tío. Coño. Madre mía. Que la gallega se lo manda así y dice no me importa nada. Que Dios me ayude. Carla analiza. Está analizando. Entrecierra los ojos. Las dos entrecierran los ojos. Un duelo de actrices. No tiene sal. Dios mío. Algo va a representar. Igual es adivinar. Tengo la menor idea. No se le ve nada en la cara. Según Lola, el de Carla tenía sal. ¿Adivinó Lola o no adivinó? Queridos espectadores, dos a uno. ¿Y una cantidad le pusiste, hijo de tu mamá? O sea. Y ahora vamos a ver, porque vos dijiste que no tenías sal. Yo dije que no tenías sal. Y acertás, empatás. Pero me tiré, porque la verdad que no le veo nada en la cara. No tiene sal. Y nuevamente hemos llegado a un empate, porque es... ¡Ah! ¡Muy bien! Las dos a la final. Madre mía. Las dos a la final. Señoras y señores, se define el cero kilómetro. En estos calaveras. ¿Quién era uno de esos programas? ¿Me invitarás a un programa? Madre mía. Eso es el sistema. No, ya no sé. Me llevé cero kilómetros y me llevé el bote. Nada, un viajecín. Ahora te regalan una almohada. Una chapas malas. Sí, con suerte igual. Posta, una almohada. El último programa de hoy me regaló una almohada. Igual lo hicieron con amor. Una almohada. Posta, una almohada. Escucha, acá te vamos a dar regalos. Que siempre eres inteligente, pero a mí no me lavó la ropa. Lola. Acá te vamos a dar regalos, así que trata de poner la cara que corresponde. Ok. Claro. Gracias. Yo siempre me porto bien. Muy bien, muy bien. ¿De qué día sos? Uno. ¿De abril? Sí. Hermoso. Perfecto. Hermoso. Vamos. De ese pata acá están dos a dos. Martín, cierro. Se lo hace bailando. Ya está, dulce. Algún dulce le tuvo que meter. Sí, chicos, era obvio. A ver, lo dejo acá. Dulce. Por favor. El tuyo. Menos mal que no tiene presión alta, porque si no tiene presión alta la perdíamos. Esta te va a costar. Tiene que pensar, yo no tengo la buca. Tiene que pensar, tiene que pensar. Hace falta que piense. De una raza blanca de metal. Que yo baile este tema, te lo pido. ¿Tiene o no tiene? No tiene sal. Ok. Las dos dijeron sin sal. Las dos dijeron sin sal. Camino bajo el sol. Atención. Camino bajo el sol. Pero es infierno en mi corazón. ¡Eres tremendo! Camino bajo el sol. Pero es infierno en mi corazón. Corta la música. Corta la música. Desesperada. Perdóname, ¿quién conduce el programa? Nos llevaríamos muy bien. Corta la música. Es muy difícil hacer un programa de televisión con adolescentes. Bueno, es así. Es casi imposible. Y es así. Con dos aves. Conquistar otros públicos. Las dos monos no sé qué hacer. Las dos dijeron que no tenía sal. ¿Ok? Las dos dijeron que no tenía sal. Hay una ganadora. Hay ganadora. Hay ganadora. Porque Lola dijo que el tuyo no tenía sal. Sí. ¿Y el mío? Y el tuyo no tiene sal. No tiene sal. Tres a dos. Y vos dijiste que el de ella no tenía sal. Yo dije que el de ella no tenía sal. ¿A vos dijiste que el de ella no tenía sal? Viste que difícil esto. Me están liando. Y sí tiene sal. ¿Y el de ella no tenía sal? Lola, Lola, Lola. Lola, Lola. Lola, Lola. Muy bien. Muy bien. Lola, Lola. ¿Cómo me costó engañarte? Lola, esto es mejor que una almohada. Tenés un vino de finca del recuerdo. Amo, amo. Y además amo que sea de San Rafael Mendoza. Al lugar que adoro. Si ahora sí no podés dormir, un cubo rumi. No, me encanta, me encanta, me encanta. Muchas gracias por haber venido, mi amor. Es un placer que haya venido. Ha sido un placer. De todo corazón. Lo disfruté, lo pasé lindo. Me reí mucho, me divertí. Gracias a ti, amor. Y así vamos a volver. Un placer. Y nos despedimos como siempre a ustedes. Los queremos, los amamos. Nos vemos mañana, pasado. Cuando Dios así lo disponga. Y el destino y la programación de nuestro querido canal. Nos vamos con el trío. ¡Yau! Un, dos, tres, dos. Estoy vencida porque el mundo me hizo así. No puedo cambiar. Soy el remedio sin receta y no amor ni enfermedad. Estoy vencida porque el cuerpo de los dos es mi debilidad. Esta vez el dolor va a terminar. Parece que la fiesta terminó.